Y como le digo a mi corazón Le dije a mi corazón que tú me llamas Le dije que vives tan arrepentida Y me contestó llorando que no estás viendo la herida Que no ha podido sanar después de tantos días Le dije a mi corazón que me has buscado Le dije que tal vez pronto voy a verte Se enojó y me dijo tonto ¿Cómo voy a convencerte? Que su amor no vale nada No vayas, detente Y como le digo a mi corazón Que extraño la miel de tus besos Que tu piel de esposa es mi tentación Y aquellos labios traviesos Me están matando mis sentimientos encontrados Le dije a mi corazón que me has buscado Le dije que tal vez pronto voy a verte Se enojó y me dijo tonto ¿Cómo voy a convencerte? Que su amor no vale nada No vayas, detente Y como le digo a mi corazón Que cada amanecer es duro Al saber de lejos pierdo la razón Y ya no aguanto lo juro Me están matando mis sentimientos encontrados No vayas, detente No vayas, detente No vayas, detente No vayas, detente No vayas No vayas No vayas Gracias.